y bien amigas y amigos seguimos en su espacio Kalil Michel desde la Z cada vez más cerca uno de los ejercicios más importantes de la vida como decía aquel autor que el periodismo es la artillería de la libertad es justamente el ejercicio del uso de la palabra con formalidad y responsabilidad en esta ocasión nos acompaña un exponente quizás de lo más granado de la nueva generación periodística dominicana porque no solamente es director de uno de los medios más importantes del país sino que es un dominicano que busca que persigue y que defiende la democracia y sobre todo la verdad con nosotros nuestro buen amigo José Leito Moregro hermano bienvenido a tu espacio mi querido hermano Kalil de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los amigos que te siguen en este en este espacio de verdad que para mí es un placer conversar contigo y conversar de un tema que a mí me agrada porque yo soy periodista porque es una profesión que disfruto me gusta y si tendría que volver a escoger una profesión escogería la del periodismo lo sé Moregro ha sido un periodista que ha ido escalafón tras escalafón recuerdo hace ya más de 25 años cuando nos conocimos trabajabas en la redacción creo que era del nacional si no me equivoco y ya el día de hoy eres director del periódico el día con mucho nivel y ahínco cómo evalúas tú la evolución de aquel periodismo totalmente pues análogo hasta este periodismo de hoy totalmente digital bueno mira cuando tú y yo nos conocimos ya era reportero del listín diario imagínate reportero y he tenido el privilegio de ir subiendo peldaño tras peldaño fui redactor luego fui editor luego fui editor del listín digital el primer editor del listín digital que tuvo ese periódico luego pasé a ser jefe de información posteriormente paso a la revista ahora como jefe de redacción luego cuando fundamos el periódico el día con Molina Morillo como subdirector y ahora como director como tú ves he ocupado todas las posiciones que un reportero puede tener porque yo lo que sigo siendo es un reportero que dirige un periódico pero lo que soy reportero reportero que coyunturalmente es es director y te digo que he disfrutado he disfrutado cada cada posición porque no tú no pierdes tu condición de reportero en ningún momento cuando tú lo que eres reportero tú puedes ser director de un medio sin ser periodista incluso es muy usual que eso que eso ocurra en el caso nuestro en la república dominicana hay algunos directores que hemos sido reporteros como el caso de Inés como el caso de Miguel Franjul el caso mío que hemos sido reporteros don bienvenido Álvarez Vega don Bolívar reportero reportero y eso no es muy usual en el mundo porque la posición de director es más una posición ya de política empresarial más que periodística dominicana y por eso disfrutamos tanto la posición que hoy tenemos porque tú me ves y a ti te consta desde mi escritorio muy confortable como director en la calle siendo testigo de un evento y escribiendo sobre ese evento porque uno pierde la esencia de ser director y tú sabes la palabra análoga y la técnica periodística es la misma la técnica periodística lo que han cambiado son los las plataformas y medios a través de los cuales uno transmite ese contenido periodístico y cada plataforma y cada medio tiene su propio lenguaje pero la técnica periodística es en esencia la misma cambian las formas y los lenguajes a utilizar en cada uno de los medios pero más no así la técnica periodística sin embargo independientemente de eso y me confirmas el hecho de que el reportero esa chispa inmanejable imparable de la búsqueda y la sed por la verdad no se cura nunca como es tu caso sin embargo esta proliferación de plataformas da acceso a mucha gente que no tiene ni la técnica periodística ni la formación ni tal vez la responsabilidad de utilizar el acceso a comunicar que nos dan las plataformas digitales como evalúa jose monegro esta irrupción de gente que no tiene ni la preparación ni la condición ni para ser periodista ni comunicador en el espectro público dominicano es que los medios siempre han sido utilizados por periodistas y por no periodistas lo que tenemos es que diferenciar qué se hace a través de los medios no todo el que usa un medio hace periodismo no pero ha sido así siempre tú en la televisión por ejemplo tú tienes los espacios de la de la televisión en el que tradicionalmente no se usaba para para hacer periodismo o sea se usaba para entretenimiento se usaba para comedias se usaba para para muchas cosas o sea no siempre ha sido así que los medios no solamente se utilizan para para hacer periodismo recuérdate que una de las funciones de los medios es informar educar entretener la parte informativa es solamente una de las funciones de los medios ahora bien dicho esto yo creo que la gente y nosotros debemos dejarle clara también a la gente cuando se está haciendo periodismo y cuando se está haciendo otra cosa y cuando se está haciendo otra cosa por ejemplo a través de las redes sociales por lo menos que se hace periodismo las redes sociales han venido han venido a sustituir el bar o la esquina o la esquina del barrio y a dimensionar los las formas y los temas que nosotros tratamos en el bar con los amigos en la esquina del barrio o en la intimidad con amigos lo hemos ahora eso es lo único que lo hemos expuesto para que está disponibilidad de mayores de una mayor cantidad de personas pero eso no quiere decir que se esté haciendo periodismo incluso el tú utilizar las redes sociales para proyectar o transmitir un suceso que esté ocurriendo no quiere decir que con eso tú estás haciendo periodismo porque el periodismo no es simplemente decir lo que está ocurriendo en el periodismo tú tienes que contextualizar tú tienes que verificar y confirmar porque por ejemplo tú puedes poner el caso de una persona que esté golpeando a otro y tú pones la las imágenes si tú no le pones contexto si tú no le pones contexto la gente no va a saber si esa persona lo que está es defendiéndose reaccionando si tú no le pones contexto entonces no siempre se hace periodismo ni siquiera cuando tú estás proyectando algo que esto está ocurriendo porque por eso te decía que la técnica periodística no ha variado han variado los instrumentos y las plataformas hoy nosotros tenemos plataformas digitales tenemos plataformas físicas en esas plataformas digitales tú tienes página web y tiene las redes sociales hay algo importante mi querido hermano jose monero director del periódico el día y es el hecho del refrán aquel que reza de que no hay hoy día opinión pública sino opinión publicada me consta de la resiedumbre moral de periodistas de tu talla que son verticales en cuanto a la honestidad de sus contenidos en sus medios y otros como tú de tu clase pero también hay de los demás cómo puede subsistir el negocio del medio de comunicación periodístico con el tema de la ética profesional apegada a la verdad y no a una opinión publicada pero vamos a partir de varias y tengo que hacer varias puntualizaciones antes de que entiendan mi respuesta por favor la primera puntualización hacer buen periodismo tiene un costo o sea hacer buen periodismo cuesta pero también la independencia económica te da independencia también en el ejercicio periodístico son dicho eso voy a poner un ejemplo de que hacer periodismo cuesta jesucristo jesucristo el más insigne ser humano que nosotros hemos tenido en la tierra en su condición de verdaderamente hombre porque los cristianos entendemos que jesucristo verdaderamente dios y verdaderamente hombre en su condición de verdaderamente hombre lo más insigne lo más honesto lo más público un hombre perfecto en su condición de hombre en su grupo tenía un tesorero porque tenía un tesorero porque hasta esa actividad tan sublime de jesucristo implicaba costo entonces el periodismo que es un sacerdocio bien ejercido también implica costo entonces no nos no nos sonrojemos no sonrojemos cuando digamos que la actividad periodística tiene que generar recursos para poderse mantener cuando yo voy a pedernales hacer un reportaje yo tengo que hacer unos gastos necesito un vehículo necesito pagar una nómina necesito combustible necesito comercio eso dicho eso dicho eso tengo que decir que la diferencia dicho eso tiene que ser sustentable financieramente la razón de ser de la industria periodística no es el lucro la razón de ser si usted quiere lucrarse si esa es su razón primera no quiere decir que ejercite una empresa periodística repela el lucro no quiere decir eso por eso le dice la por eso le dice la introducción original pero no es el objetivo de la empresa periodística ahora resulta que hacer buen periodismo es rentable hacer buen periodismo es rentable porque te genera audiencia te genera credibilidad y la audiencia y la credibilidad y la credibilidad te genera en el caso de nosotros que hacemos periodismo a través de empresas de empresas privadas te genera anunciantes y el anunciante te genera recursos no lo podemos tampoco nosotros sonrojar con que en la actividad periodística genere recursos ahora bien donde está la diferencia en que eso te lo genere el ejercicio del periodismo no en el chantaje no en la manipulación no en la no en convertir el periodismo en hacer propaganda nosotros los profesionales de la comunicación los que estudiamos lo que estudiaron comunicación yo estudié periodismo pero que estudiaron comunicación y lo que estudiaron periodismo también podemos ejercer desde diferentes esferas lo que tenemos que diferenciar en cuál esfera estamos cuando yo estoy como relacionador público eso está muy bien una profesión es una parte del ejercicio de la comunicación y del periodismo muy bonito pero yo estoy siendo relacional porque yo estoy vendiendo las bondades de un cliente o de mi patrón vendiendo las bondades cuando yo estoy ejerciendo el periodismo yo estoy haciendo otra cosa entonces la diferencia es saber diferenciar el rol que te toca jugar entonces cuando yo desde el periodismo hago propaganda entonces no estoy siendo honesto debo ocultar en tu fuente sabia y dilatada aunque eres como dice un buen amigo suyo y mío don roberto salcedo eres un veterano joven del periodismo pues en el tema de la evolución democrática en cuanto a la opinión pública en república dominicana desde los tiempos de finales del doctor balaguer después el prd después pld ha habido todo un proceso de apertura en lo que es la capacidad de servir los pensamientos de cada individuo de cada persona sin embargo hay una corriente que a partir de la proliferación de redes sociales intenta conculcar restringir disminuir estos derechos qué opinión tiene jose monegro director del día respecto yo creo que uno de los grandes avances que ha tenido la humanidad es la democratización del uso de los medios de comunicación y de los instrumentos de comunicación y eso no tiene reversa y tenemos que defender eso a capa y espada o sea la a nosotros nos tocó vivir parte de una etapa en que si las cosas no salían tal o cual periódico es como si no hubiera existido así es y a todos nosotros nos conviene que esa etapa haya pasado y que no vuelva más y para eso y en eso ha sido un fundamentales el fortalecimiento de nuevos medios de nuevos medios de comunicación de nuevos instrumentos porque primero le da la oportunidad a las personas de elegir de que la paleta informativa sea más amplia y por lo tanto la manipulación sea más difícil entonces eso es bueno y como siempre ha ocurrido como siempre ha ocurrido la diferencia está en qué uso tú le da a esos instrumentos si le da un buen uso y le da un mal uso el cuchillo el cuchillo sirve perfectamente para ayudarte a preparar alimentos y eso es muy bueno pero si tú lo usas mal es un instrumento para matar y eso es muy malo entonces los medios y la proliferación del medio y ahora el alcance que tiene la gente a los distintas plataformas eso es bueno eso es muy bueno lo que tenemos que cuidar que no se pierda no desacreditar esos instrumentos yo soy un defensor de la democratización del acceso a los medios de comunicación quítennos quítennos ese poder quítennos ese poder a los a los medios tradicionales de concentrar la información y por eso los medios tradicionales somos muy agresivos también en los medios modernos las redes sociales tipo de cosas porque lo que tenemos que hacer es sumarnos al tema de la democratización del acceso a los medios jocenito monegro mi hermano querido eres un símbolo de progreso de crecimiento y superación y en este minuto final quisiera que a todos esos jóvenes que te escuchan y te ven a través de la z101 les envíes un mensaje casi a manera de instructivo o de compartir tu experiencia de cómo llegar a ser de reportero a ser el director de uno de los medios más importantes del país en cada una de sus respectivas áreas para que vean concretizado sus sueños yo no me gusta dar fórmulas no me gusta dar fórmulas yo te puedo decir que las oportunidades que Dios me ha dado y que me ha y que se me han presentado en la vida la he podido aprovechar porque afortunadamente yo he estado preparado para aprovecharlo entonces eso le digo yo a mis colegas jóvenes prepárense prepárense para que cuando le lleguen las oportunidades ustedes estén preparados para aprovecharlo dicen que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos usted va a tener muchos casos de personas que le han llegado las oportunidades y por no estar preparado ni siquiera cuenta se dan de que le han de que le han llegado esa oportunidad eso es lo primero prepárense para aprovechar las oportunidades cuando le lleguen que serán escasas dos tengan muy claro lo que ustedes quieren en la vida tengan muy claro lo que ustedes quieren en la vida si usted lo que quiere es ser rico eso no es malo eso no es malo si usted lo que quiere es ganar dinero eso no es malo no es malo si usted quiere aportar a la formación de la gente si usted lo que quiere es ser empresario si usted quiere ser tenga muy claro que usted quiere y le digo eso porque hubo momentos en mi vida en que yo pude dedicarme a otra actividad distinta del periodismo y yo decidí no yo quiero seguir siendo periodista y he llegado a la posición más alta en el periodismo porque siempre tuve claro que yo quería ser periodista si usted quiere ser otra cosa no tenga remordimiento no tenga remordimiento porque muchas veces también nosotros queremos inculcar a la gente mis mis gustos y mis creencias no 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 usted quiere ser otra cosa sea no tenga remordimiento tenga muy claro lo que usted quiere ser en la vida a mí a veces tú lo sabes alguna vez yo soy de Cristo Rey muchos amigos míos de Cristo Rey me han dicho porque mira que si tú te postulas a tal cosa tú vas a ver calles no déjame en esta cinta esto es lo que yo quiero ser esas son como de las cosas y en el periodismo y ya para terminar con el tema del periodismo miren señores lean lean que eso es fundamental para el periodista leer aunque sea para aquí jose monero hermano querido gracias por este tiempo de orientación y de mucha exhortación a lo que es un camino inteligente correcto y fructífero de cómo ser no solamente un buen periodista sino ser un hombre exitoso y sobre todo buen dominicano con esta conversación grata con mi amigo y hermano jose monero director del periódico el día concluimos la entrega de la noche de esta noche nos despedimos no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7 calil michel desde la zeta cada vez más cerca llévanos a lo francis con esta ministra la se siguiendo todos aquí en hoy